bienvenidos al camerino mi camerino esta fashion ya les demostré que aquí hay estilos y looks para cada integrante de la familia pero yo me vuelo de aquí este reto look va a ser más divertido pero quien soy yo simplemente vamos a consultarlo con la ruleta fashion los chiqui looks se los dije va a ser divertido voy a hacer ojo al piojo porque también le voy a buscar algo a virginia maría director está listo para este reto yo nací lista vámonos ha llegado el momento más divertido estás lista fiela y estás listo lucas porque esto empieza en 3 2 1 acción comprarle ropa a nuestros hijos no debe ser estresante tiene que ser como un juego mientras ellos buscan el estilo nosotros buscamos las ofertas ofertas wow o mercadería seleccionada con el 3 por 2 que una madre sabe que le conviene pero esta madre necesita saber que están buscando los niños esta ha sido la asesoría express más divertida que he tenido nos vemos en el próximo episodio de mi camerino de esta fashion pero momento momento chicos vamos a pagar vamos a pagar vamos vamos que me hicieron la tienda a